En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Jueves 5 de septiembre del 2019. Tenemos el día de, el águila eléctrica. Ox Men. El quín o día número 55 en la secuencia 260 días o quines del sol quín. Esta fecha gregoriana era el día de nacimiento de mi padre. Hoy cumpliría 80 años. Hace 6 años que, que transitó. El águila Men. Es el glifo maya número 15. El águila es la visión. Es el servicio. Es esa mente nítida. Nos recuerda que cuando cambiamos la forma de ver las cosas, las cosas cambian de forma. Un buen día para cambiar nuestra perspectiva porque tendemos a ver desde el mismo ángulo las situaciones. Somos condicionados y repetimos patrones, patrones de conducta. A menudo, cuando hay una situación densa, algún conflicto, nos enfocamos la mente. Le gusta irse más al problema, ¿verdad? Y nos enfocamos 80% del tiempo en el problema y 20% en la solución. Cuando invertimos y nos enfocamos 80% en la solución y 20% en el problema, todo cambia. Y tiene que ver con el enfoque. El águila nos recuerda que creer es crear, crear es crecer. Y bueno, hay que manejar la mente. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Brindar servicio a los demás. Cuando lo hacemos, cada acto se vuelve un acto de sanación y poseemos dones especiales. Cuando los brindamos al servicio de los demás, apoyamos en la sanación. Aspectado en sombra, nos puede costar el decirle no a las personas. Quizás te piden un favor o te piden apoyo. Y bueno, quizás no lo puedes hacer, pero te sientes tan mal que dejas de hacer lo que ibas a hacer para hacerlo. Y es muy lindo apoyar, pero también ser asertivos y decir, saber cuándo decir sí, saber cuándo decir no. Porque una de las mejores maneras para sufrir es tratar de agradar a todos. Es imposible y a menudo por tratar de agradar, luego termina peor la situación. Entonces ser asertivos. Entonces si alguien te pide algo y realmente lo quieres hacer, adelante. Pero si no puedes o simplemente no quieres. Porque usualmente cuando alguien nos pide algo y no lo queremos hacer, inventamos que no podemos, una excusa. Porque así pues no se siente tan mal, ¿verdad? No, pues no pudo hacer, pero la verdad es que no queremos. Inténtalo decir no quiero, cuando no quieres. O sea, no mucha gente lo hace porque a nadie le gusta que le digan no. Entonces la otra persona hasta se siente rara como, oye, ¿por qué me contestas así? No, casi, casi. Pero pues realmente cuando uno no lo quiere hacer, aprender, ser más asertivos. Tonal 3 que le acompaña es eléctrico. Activamos el servicio y vinculamos el par de opuestos. Y nuevamente servicio con servicio. Especialmente, bueno, en esta luna creciente. Estamos en una luna creciente y tiene que ver también mucho con la creatividad, con el iniciar. Y cuando brindamos servicio realmente y lo hacemos de corazón, atraemos buenas situaciones a nuestra vida. Es alta vibración, pero sin esperar algo a cambio realmente, porque dices voy a apoyar en esto, en lo que puedo, ¿verdad? Y bueno, con este tonal 3, se activa el servicio, vincula el par de opuestos para alcanzar el propósito que nos marca el caminante. Estos 13 días que es explorar los espacios, viajar, liberar creencias que nos limitan. Que es lo que más nos limita nuestras creencias y lo hacemos con la visión del águila, con el servicio. Recordar que no es blanco ni negro, el camino es gris y es la sagrada trinidad, el número 3. Todos los, el 3, el 6 y el 9 son números muy, todos los números son especiales, pero estos tres números tienen mucho a la espiritualidad. Guía, la tormenta, Cahuac, glifo maya número 19. Y bueno, es la energía, canalizar nuestra energía en actividades físicas, artísticas, creativas. Porque si se bloquea la energía, podemos sufrir emociones tensas, malestar, enojo y no saber por qué es como que me levanté de malas. También a aceptar el cambio, porque cuando aparece la tormenta, es el arquetipo del cambio y a menudo son cambios fuertes. A menudo los grandes cambios llegan acompañados de una fuerte sacudida, pero esto se da para acelerar nuestros procesos de transformación. No somos los mismos. Es como que la tormenta, a veces toda esa energía se acelera, se cataliza. Hay ciertas tormentas que nos tocan, pero otra que nos vemos envueltos por ciertas creencias. Especialmente en lo familiar hay que aprender a diferenciar cuáles podemos evitar para mantener nuestra paz. El kin análogo, que es la energía aliada, tenemos como aliados a la semilla can, glifo maya número 4. Es una energía análoga, es un don, una energía aliada que nos apoya. Y la semilla representada por el grano de maíz en la cosmovisión maya. Y bueno, la semilla es la atención. Recordándonos que nuestros pensamientos son semillas. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué tipo de pensamientos escuchamos de nuestra mente? Recordar que no somos la mente, somos la conciencia que escucha los pensamientos y es romper esas cáscaras, es el potencial. A menudo nos gusta mantenernos en una zona de seguridad, de confort. El mayor riesgo en la vida es el de no tomar algún riesgo. Permanecer como una semilla que no rompe esas cáscaras y se alimita a sí misma. El poder oculto es el poder del enlazador de mundos, simi. Glifo maya número 6 y es el poder de la muerte. No, para nada. La muerte es algo que todos vamos a experimentar. La llamada muerte. Dejamos el cuerpo físico, el espíritu, es eterno. Continúa su aprendizaje, su evolución en conciencia. Se relaciona al desapego porque la muerte es un desapego. Si estamos apegados a lo material, a las relaciones y nos autoengañamos, en la muerte no nos podemos autoengañar. Vamos a soltar porque no nos llevamos nada. Más que ese nivel de conciencia que hemos alcanzado, el amor, todo lo que pudimos expander para evolucionar. Y bueno, el poder del desapego. Esto es bien importante. Y el desapego no es poseer nada, es que nada nos posea. Que la mayoría de las personas tenemos muchos apegos. Primero con las relaciones. La mayoría de las personas estamos apegados a las relaciones. Bueno, yo no, yo ahorita no estoy en una relación y de eso estar un rato solo, así. Pero por mucho tiempo sí tuve apego. Y sentía que la relación era como para ayudarte a ser feliz, etc. Y bueno, soltar. Estás en una relación que ya no deseas estar, pero te cuesta. Estás apegado, apegada. Evita autoengañarte. Si no se suelta esa relación y uno se mantiene, eventualmente Simi nos invita a transitar alguna crisis. Sin crisis no hay entendimiento y crisis es igual a oportunidad. Toda crisis tiene un regalo. El kinantípoda, el desafío del día, el reto, el reto de la serpiente. La fuerza vital, el cuerpo físico. Prestar atención a nuestro cuerpo físico. Glifomaya número 5. Y la serpiente se relaciona a la energía sexual. No confundir sexo con amor. Prestar atención a nuestro cuerpo físico. Nos habla. Todo nos da señales, algún dolor, algún malestar. Es la manera del cuerpo. De decirnos, se necesita hacer un cambio. Hay algo en desequilibrio. Hay algo que prestar atención. Para eso es uno del dolor físico. De sus funciones. De avisarnos. No nada más es por molestar. Como que me da un dolor ahí como para molestarme, no. Es prestar atención. Y bueno, también a evitar reaccionar a las situaciones de la vida inconscientemente. Como la mayoría. Y responder más conscientemente. Transitando el castillo blanco norte del cruzar. Que es el castillo de la muerte. Y es el soltar. Tenemos ahorita todavía varias semanas para practicar el desapego. Y bueno, en la trecena Maya Wanda Encantada del Caminante. Estamos en el peldaño número 3. Y el Caminante del Cielo Ven nos invita a explorar los espacios. Nos invita a liberar creencias que nos limitan. Nos invita a vigilar nuestra mente especialmente. Y viajar. Si tienes la oportunidad de viajar. Es muy enriquecedor. El espacio más importante para vigilar es nuestra mente. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestra peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. Si te interesa conocer más acerca de ti. Te gustaría mejorar tu vida. Evitar de repetir patrones, situaciones. Que haya un cambio. Tu carta natal Maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Conoce la tendencia en tu dualidad. Tu luz. Tus sombras. Cómo integrarlas. Conoce tus dones. Tus energías aliadas. Guías. Tu desafío. Propósitos. Y mucho más. Archivo PDF. Más de 70 páginas. Con información valiosísima. Años de investigación. Literalmente. Y una lectura. Compartiendo información. La cual es una herramienta que te ayuda a mejorar tu vida. Qué mejor inversión que tú mismo. Que tú misma. Para que las cosas cambien. Hay que cambiar. Y hay que invertir en nosotros. Porque queremos que todo cambie. Se acomode como queremos eventualmente. Y pasa una vida. Y otra. Y otra. Y no cambian. Porque la mayoría somos muy inconscientes. Inconscientes. Más de 95% de la vida de la mayoría de las personas es inconsciente. No es consciente. Si te interesa. O alguno de los servicios que se ofrecen. Visita. Factormaya.com Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita por tu atención. Te reconozco valor y respeto. Luz. Paz. Amor. Abundancia. Salud. Y sobre todo entendimiento en tu camino. Y en la casa. Hay un junabco. Eva Maya. Emma Ho.